Le lleva bastante sin jugar Y vive esta en forma Ah, y toda WEN, muy buena Si ha sido un 3-1 contra WEN Javi Yo se lo he comentado al final del game a WEN Javi Las dos primeras como que todavía estaba un poco atrofiado Luego se ha adaptado Y ojo que me ha dado un susto que he dicho Tío, me cago en Dios Y ahora yo voy contra Jota, el loser Oh, a ver, que salga de aquí Es el que te vas a enfrentar el loser No, contra Jota Ah, Jota No, no José Jota Ah, vale, vale, vale Vale, esto empieza ya A ver la partida, Tuneo, va a ser aquí en Evergames Va a ser primer game aquí en esta entrada Winners Quarters, Joseja contra R. Moraga Eh, va un poco lagueado Ah, vale, vale, ahora, ¿no? Yo me he quedado un poco igual y digo, ¿estás click click? Lo típico de la conexión de Movistar contra Rita Vegas Joseja se sabe el matcha Se lo sabe A ver, que quien no se sabe el matcha de Salmon Pero que sabe lo que tiene que hacer Si, además R. Moraga, que bueno Al principio está aquí sacando porcentaje Va a ser ya casi 100% para el Capitán Falcon De momento lo tira cuidao Uy, uy, creía que venía la ni misteriosa, eh Creía que venía la ni misteriosa Tuneo Y Joseja, que tiene cero miedo, eh Si, si, si Joseja y al mismo el porcentaje en el que está Ya tiene que estar empezando a buscar Atraquitos Eso es Neir, uno de Capitán Falcon Que encima Samus entra bastante bien Hay que tener cuidado Vuelve al hecho Ahí se la ha jugado más de la cuenta, ha castigado a Moraga, no ha muerto por un pelo superación Falcon, sigue vivo Joseja, esto es winner round 3, no lo pone Estando con uñas siguientes, el neir 1 a fake, uy, atención que la acaba de atacar con ese down bien esperado, Moraga el que va por detrás, tuño O sea, es que un, es que todo el mundo habla de los atracaos Casting Falcon, de rodillas y tal, pero realmente Casting Falcon tiene ataque que un golpe limpio mata mucho Y con Rage, a Moraga creo que no se le ve totalmente cómodo en este video, uy como tú has dicho, se nota que Joseja se la sabe, o a 32% un boloncho, hostia, me cago tío Bola, vale, 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 más o menos yo creo que estaba, ah no lo pone, que raro, esto yo creo que va a ser la tónica de la partida, y Remoraga siempre un poco de ventaja, Joseja intentando hacer algo de atraca Y de momento, Joseja que está intentando poner un poco ahí de más el porcentaje, aquí Remoraga le está presionando, el api que finalmente no llega, pero Joseja le tira al api, lo hace bastante bien, la bola que impacta en el escudo, el api que llega, lo hemos visto mil veces, los martes de Ziski, ya España lo sabe y el neir, que entregaba Ese no se lo lleva, la chilena, la chilena, y se le complica a Joseja ahora mismo, eh Si, tiene que cerrar estas top cuando pueda y recibir muy poco daño, pero Moraga ha decidido que no le va a dejar recibir poco daño, un 3%, un combo facilito, un combo simple, un combo para toda la familia, y ahora, paciencia Uy, ahí lo hacía bastante bien, Joseja creo que estaba buscando el salto de Samus, la bola por parte de Moraga que va a impactar, buscamos a la chilena de nuevo, y Joseja que está buscando mucho sostener uno, no le están impactando del todo, se la está jugando un poco contra Moraga y tampoco está haciendo mucha tortuga Moraga, es un poco raro, ¿no? Y... rodillazo, 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 va a buscar los Z con la rodilla Además, con total violencia, eh Si, 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 y ese Don Smask se lo va a llevar Va a ser, si señor, 1-0, como decías, primera partida para Moraga, Junio, ha sido una two-stop que se podía haber convertido en last-stop last-hit Perfectamente Ha capitalizado muy bien Moraga la ventaja que llevaba, y ahora mismo, pues, yo pienso que Moraga tiene que tener cuidado, no se puede dormir, porque Joseja de momento Se le ha puesto complicado Si Pues... Ah, voy, 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 cierto Eh, vale, es que no Ahora, Joseja, a ver a qué escenario va, ha sido PS2 la primera, no sabemos, bueno, ahora tiene el counter de Joseja de su parte A ver a qué stage se lleva Voy a pasar a la bracket Control-C Ah, ¿qué tienes, Alex Santi? Gracias por pasarte Va a ser de nuevo ese capitán Falcon contra esa Samus, pero ahora va a ser Down and City Down and City, más espacio para correr También, aquí Samus también tiene las plataformas No sé qué tan bien le irá Falcon en esta matchup Joseja que ha empezado un poco complicada la partida, esa bola que le va a cubrir bastante bien Enor Valguera, ahí de nuevo lo hace Moraga, que no le deja salir Turio y se complicaba el minijuego Si, se complica, porque es lo que pasa con Samus, no te mata, pero te da 5%, 5%, 10%, 5%, 10%, 5%, 10% Y al final, no ha sido de una interacción, pero de un Atlantista subió al 70% Sí, además que el minijuego de Samus ya no es solo que te quita, como tú dices, esos porcentajes Poquita, poco, lo acaba de quitar, le acaba de quitar el santo Se está riendo Se está riendo Joseja lo celebró a Turio Ahora una stop de ventaja para el capitán Falcon Que, cuidado, que se pues por delante, eh Tiene que salir Ha salido muy bien del borde Ahora están en neutral Pueden empezar a hacer combitos Cuidado que empieza ¡Uy, la lectura de Joseja! Un poco mal capitalizada la lectura, pero ha quedado muy estiloso con lo importante Sí, aquí Moragar un poco paniqueando con esos ambis No se está encontrando cómodo Taunan City puede ser la llave que le dé aquí a... A Joseja la respuesta para llevarse esta partida Y muy incómodo Moragar, eh Sí, ahora mismo muy incómodo No logra conseguir espacio Y a eso, ha paniqueado un par de veces Se lo tira para atrás, un 60%, el próximo agarre lo mata El próximo aéreo lo mata Y cuidado con esta que lo tiene, ahí está El señor salía de los jueguitos la metralleta Estoy en Scalo Duty, pero un poquito se parece cada vez que juegas Samus Uno Uy, 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 uy Creía que se venía la cadena, eh Sí Con cuidado que todavía se puede venir una advantage Casi lo lee Qué pena Uy, esa de AI un poco misteriosa Un poco mística La de AI, vale, pero Sigue Joseja con ventaja, vale, vale, vale Va a ir de Moragar, va a ir de Moragar Se tira encima Joseja presionando No le quiere dejar espacio Y además que ahora mismo Moragar que tiene que tenerlas de ganar en el borde Pero Joseja que está saliendo sin ningún problema Tunio va a saltar Moragar Le va a cubrir con el mail el salto Finalmente de nuevo minijuego Ahora sí va a ser Joseja quien lo gana Se pone detrás, tira jab Y ahora posición contraria Sí La verdad es que Joseja está aprovechando muy bien la velocidad aérea de Captain Falcon Para salir del borde O sea, pega un saltito y un momento inferiato y fue del área de peligro Sí, además el drift que tiene Captain Falcon Es muy bueno Sí, sí, sí Es jodido el dash shield que tiene Es bastante malo, por decirlo de alguna manera Y tiene que lidiar con esos proyectiles Aunque Moragar no está tirando mucha bola Y la tensión que venía Uy, la lectura, la lectura Cuidado, Moragar muy incómodo ahora Tiene que cerrar el stop ya O se va a llevar un atracazo en cualquier momento Y ahí está cerrado esto Ahora sí que sí, Moragar lo cierra Joseja que se lamenta Tiene que venirse un poco para arriba Joseja a ver cómo va a cerrar la stock Puede ser castigo Finalmente lo hace el Deir Tunio ¡Uy! Casi lo encaja, eh Lo había leído Lo había leído pero no ha funcionado Sí, aquí ahora mismo Moragar poniendo proyectiles en medio Está un poco como perdido Partido, ahora la lectura es buena 53% para el jugador de Terreal Atención que le lee el salto Tuño en problemas, eh Sí, 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 ha vuelto a neutral Ha vuelto a Iben, ha vuelto a Iben, ha vuelto a Iben Está sin salto Vale, lo va a volver bien Se libra por el multihit Está en disadvantage Ahora es cuando Moragar puede Es cuando se hace fuerte Lo tiene, lo tiene, lo tiene Casi le da la bola No ha reaccionado a tiempo Ese Deir se lo va a llevar Vale, vale, vale Sigue en disadvantage Ha tenido R Moragar ¡Qué partida! Y Joseja la tenía Ha tenido un stock entero en ventaja Ha sido una pena Moragar se ha enganchado O sea, ha entrado en un momentum Ha sido increíble De hecho aquí vemos Los apoyos de GameOver Glitch Hacia Moraga Puede ser que haya sido Lo que le motive Aunque no lo haya visto O sea, literalmente La última stock Moraga se ha enchufado muy bien Le ha cortado todos los otros Joseja no le ha dejado salir del borde Y se ha visto un poco perdido Joseja como Moragar Al principio de la partida Ha jugado Moragar el advantage Que llevaba toda la partida queriendo jugar Sí, totalmente Hasta ha sido curioso Porque en esta MU Falcon Al fin y al cabo Tiene que seguir presionando a Samus Porque si le dejas cargar bola Estás jodido ¿Qué ronda? Winner round 3 Quien gana Entra en Winner Quarters Es que ahora se lo dio a Joseja Que no se ve Vale, vamos allá Vamos allá Empieza Joseja al cuello Sí, o sea No se lo ha pensado Joseja ahí Agresividad total Hacia la Samus Esta Dark Samus Que le está dando mucho Correle más 2-0 En este Evergame Torneo en Almería El Api por parte de ambos Que se han sincronizado Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vale, logra volver sin problema Joseja casi le busca ahí la robada Y bueno, aquí de momento Moragar jugando bastante bien Ese Abfield que va a llegar Ha cargado la bola Tiene que pensar Joseja Es momento de Big Sam Para Remoraga Uy Y el minijuego que llega Antonio de nuevo El Downs Así que es bueno Y para otro lado Y para otro lado Así que el minijuego Por otro sitio Uy, como se ha esperado ahí Que listo Bueno, Atar 150 A partir de la hora Si, Atar Uy Cuidado, cuidado Moragar Porque le puede atacar Atención Joseja Que le intentaba Con los combos de Falcon Sabemos que Falcon En cualquier momento Te puede atracar El Apis más incastigable Uy Que llegaba Y acaba de poner nivel La partida Porque con el Rage Que tiene Cuidado, eh Está nivel, está nivel Ya no está nivel Ya no está nivel Ahora sin Rage Tiene que intentar Conseguir un golpe limpio Que se lo lleve Además que Uy, uy, uy Pero es que no se lo ha pensado Ha intentado leer Si tienes huevos Ha intentado leer Spot Doge Oye, ahí bajaba Cuidado con Joseja Tiene el Lens Ahora le puede dar Uy, el Tek Ha fallado ahí Moraga Ha fallado el Tek Ha fallado la recuperación Y Joseja lo ha aprovechado al máximo Y ven Y ven Está ahí ven la cosa Señor Ahora va a ser Moraga Quien ha creado con un combo Se grab que era bastante bueno Va a salir Esa bola Uy, eso son de las que duelen Tú Son de las que duelen Se le comió el salto Se le comió el salto Se comió el input Fue haciendo combo Así como te recuperas Cogiendo confianza Sí, así que a ver Si Joseja sabemos Que lo puede hacer Es un jugador Que se caracteriza Por pegar las robadas Tremendas Ahí venía la Nih Finalmente No impactaba Va a ser Samus Que salta de nuevo Se api Llega Gira 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 Entre giros Y bola Nada más que veo círculos Vale, vale, vale Esto continúa Esto continúa Y porque es Samus normal Es Samus Que la normal Tiene más círculos todavía Es verdad Vale, ventaja Sólida Clara Y cómoda Para Moraga Joseja tiene que robar Tiene que atracar Tiene que hacer su especialidad Sí, se le puede complicar Pero ya sabemos Que en este juego Con el Rage Se te ponen Poco cuesta arriba De las partidas Y controlas un poco Las panic options De tu oponente Ahora va a ser Moraga Que falla el grab Finalmente Joseja no ha castigado Del todo muy bien Tunio Ahora sí Sigue intentando Lo que es siguiente Uy, uy, uy Le persigue, le persigue Le persigue, le persigue Muy bien jugar El de San Bandit Ahí de Moraga Uy, ese boloncho Lo habría matado Se da chatar Que no se lo lleva Se lo puede llevar En cualquier momento Le puede tirar un fire Le tira el bolito Minijuego Falla el minijuego Moraga Y eso no se lo va a llevar Todavía Uy, qué buena Lo persigue Es una pena Que no haya impactado Pero era muy buena La buscaba Joseja Las cosillas Ahí a Moraga El jugador De Ciudad Real Que ahora mismo Tiene las de ganar Va a ser dos stocks Prácticamente Y de porcentaje Uy, el trasio DragonMorzeta Fighters DBZ Y eso va a llegar Con el corta baguettes Si el taconazo Taconazo De que si es Mediacentro de Barcelona A Loguti Va a tomar